Toda la línea completa de los autos de Ford. Acá tenemos para todos los gustos, todos los modelos. Hemos probado a varios de estos. La verdad que tiene una amplia gama y una variedad muy grande ¿con cuál se queda? La conquista en Detroit. Por un embargo no pueden hablar ni contar mucho de lo que vamos a ver hoy porque son los adelantos que van a venir en los próximos años. Acá Álvaro obviamente no puede decir nada, pero buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No mentiras, todo muy bien. Afortunadamente qué bueno que estemos aquí con toda la gente que te sigue y la gente del show, del programa. Vamos a tener un día maravilloso con buenas cosas, información de Ford, que luego podrás estarle contando. ¿Cómo se llama? Este sitio se llama en inglés, las cifras son PDC, el Centro de Desarrollo de Producto. Aquí atrás están todos nuestros ingenieros. Aquí arriba hay unas oficinas de vicepresidente. Y aquí están todos nuestros diseñadores, aquí atrás. Y aquí hay una parte de estudio en donde están todos los proyectos futuros de la compañía. Así que, digámoslo, aquí se guardan las joyas de la corona. ¿Normalmente con qué antelación hacen los vehículos? Por ejemplo, ¿cuánto lleva un proyecto? Los ciclos se están cambiando muchísimo. Han cambiado muchísimo de diseño, las nuevas tecnologías, los softwares, todo este tipo de cosas ha agilizado mucho. Yo diría que hoy en día un proyecto de un vehículo se está sacando entre dos años y casi tres años. Tiene mucho trabajo de ingeniería, tiene mucho trabajo de toma de decisiones, de materiales, de ese tipo de cosas. Yo diría, más o menos, estoy dando una cifra muy alargada, obviamente, porque cada proyecto es distinto, cada vehículo es distinto. Pero se ha avanzado muchísimo y hoy en día se sacan proyectos muy, muy rápido. Obviamente pesa muchísimo lo que dice la gente, lo que dice el consumidor. Bueno, acá vamos a ver los proyectos futuros con qué antelación. Por ejemplo, acá están desarrollando el auto ¿de qué año? Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, pero tenemos aquí cosas que vamos a hablar del 2020, por ejemplo. Entonces ya estamos, obviamente, lo que vamos a hablar del 2020 ya ha sido preparado con dos, tres años de anticipación. Así que esas son las cosas interesantes. Vamos a ver el futuro. ¡Vamos!